Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Rusia advierte a Ucrania, todos los objetivos se lograrán. El secretario del Consejo de Seguridad ruso aseguró que su país cumplirá con los propósitos que se ha marcado en Cube, a pesar del apoyo militar cada vez mayor que estos reciben. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Rusia se mantiene firme en sus objetivos y asegura que logrará todos los objetivos declarados de la Operación Militar Especial, que sus fuerzas se están ejecutando en Ucrania. Así lo ha sentenciado este miércoles el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia. Este ha mantenido una reunión con sus homólogos de los distintos estados, miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái en Nueva Delhi. A pesar del apoyo militar cada vez mayor a Ucrania por parte de los Estados Unidos y otras naciones occidentales, ha dicho el diplomático, todos los objetivos declarados de la Operación Militar Especial ciertamente se lograrán, ha sentenciado. Para a continuación indicar que provocaremos la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania y garantizaremos la integridad territorial de Rusia y la seguridad de nuestra población. Ha hablado también del entrenamiento que está proporcionando algunos estados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Alrededor de 50 países que componen la llamada coalición Ramstein están involucrados en el conflicto armado del lado del régimen de Kiev, ha expresado el político ruso en declaraciones recogidas por la agencia rusa. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Ahora solo queda el silencio y pequeños recuerdos de ellos. Sus nombres todavía están en cada casillero. El hogar de niños de Gersón es ahora el lugar del crimen. Nos advirtieron que recogiéramos su ropa, dice Olena. Los rusos y sus colaboradores llamaron por la noche y dijeron que tuviéramos listos a los niños en la mañana. Los autobuses llegaron a las 8. Las escenas desgarradoras fueron capturadas para ser utilizadas como propaganda rusa, compartidas en el canal de Telegram de un miembro del parlamento ruso. Los investigadores ucranianos dicen que los niños desconcertados fueron separados de sus amadas enfermeras en octubre y fueron transportados a Crimea, ocupada por Rusia o incluso a la propia Rusia. Pero en lugar de ocultar este presunto crimen de guerra, los rusos lo promocionaron. Él dice, los niños serán llevados a un lugar donde haya condiciones seguras en Crimea. Definitivamente iré a visitarlos. Los investigadores dicen que fue parte de una misión rusa premeditada para llevarse a los niños ucranianos, incluso de los hospitales. Hubo mucha presión por parte de los rusos para llevarse a estos niños. ¿No tenía miedo? Era muy, muy aterrador. Había tanta presión, dice Ola Piliarska. Dos veces al día exigían que les mostráramos las listas de los niños para llevárselos a Rusia. Así que Ola y su equipo idearon un plan extraordinario. Ella dice que escondieron a los huérfanos en la UCI y falsificaron evaluaciones médicas, diciendo que los niños sanos estaban gravemente enfermos. Incluso fingieron un episodio en el que un niño necesitó ser conectado de emergencia a un respirador. Comprendimos que los rusos y sus colaboradores no nos perdonarían, dice ella. Sabíamos que habría serias represalias. Lo comprendimos, pero se arriesgaron y lograron salvar a los niños. Y una enfermera de cuidados intensivos fue más allá. Kira, Tetiana, dice que se enamoró de una de las niñas huérfanas. Ella trató desesperadamente de mantener a esa niña fuera de la lista. Hola. ¿Cómo está? Ahora está adoptando a Kira. Encantado de conocerte. Kira. Las visité en su casa, una madre ucraniana con su preciada hija ucraniana. Kira. Kira ya casi camina. ¿Qué significa ella para usted? Kira, no hay nada. Ella lo es todo para mí, dice Tetiana. Yo ni siquiera sé, para ser sincera, no puedo imaginarme la vida sin Kira. Sí, sí. Esta horrible guerra le ha dado un regalo precioso. David McKenzie, CNN, Gerson. El diario en video de un joven voluntario ucraniano, su seudónimo Akula, o Tiburón, se enlistó la mañana misma de la invasión. Dispuesto a defender su nación. Al principio, dice, no sintió el peso de la guerra. Pero después Akula fue enviado al frente oriental. Este fue el momento más difícil de mi vida, nos cuenta. Es imposible ponerlo en palabras. Cuando no encuentra las palabras, cuenta la historia en imágenes. La historia de miles de jóvenes soldados ucranianos. Akula dice que ha sufrido dos graves conmociones cerebrales por ataques de artillería y misiles. Ahora está en un centro de rehabilitación de salud mental cerca de Kiev. Cuando se presentó como voluntario, ese día pensó que el conflicto podía llegar a ser lo que usted experimentó. A decir verdad, nunca esperé una guerra así, nos cuenta. Cuando me fui a la guerra, me imaginé que todo sería distinto. Cuando estuve allí, no fue lo que esperaba. Hay miedo, frío, hambre y soledad, dice. Akula dice que aquí hay paz. En el centro Forest Glade, los soldados reciben hasta un mes de tratamiento. La decisión más difícil es enviarlos de vuelta a combatir y quizás a morir. Lo más importante ahora es que sobrevivan, mantenerlos vivos. Después de la guerra, los ayudaremos a recuperar la salud y socialización en el país. Ahora todo hombre digno debe sumarse a la guerra, sea joven o viejo. Su trabajo es salvar a Ucrania. Ucrania está convocando con urgencia a voluntarios como estos. No publican cifras de muertos y heridos, pero un oficial de alto rango estimó que meses atrás había unos 100.000 soldados heridos o caídos. Sin duda esa cifra ha sido superada ampliamente ahora. Solo semanas atrás, muchos de estos reclutas nunca habían sostenido un rifle. Pero su comandante, psicólogo de profesión, carga con la bandera de Ucrania para izarla sobre las ciudades y pueblos liberados. Por el momento, temo menos por mí que por los combatientes a mi cargo, dice el teniente Jefest. Algunos en mi unidad no han combatido aún y es grande la responsabilidad que tengo de liderarlos en la avanzada. Quiero que la gente comprenda con claridad, dice Akula, que los hombres que están aquí desde el principio no estarán en pie por siempre. Dice que él no está ni física ni mentalmente listo para regresar, pero en pocos días podrían enviarlo de vuelta al frente. Este es mi trabajo, nos dice, y tengo que hacerlo. ¿Quién más? Si no, nosotros mismos. David McKenzie, CNN, Kiev. Creo que toda la nación ucraniana está traumatizada, aunque nunca se sabe cómo puede desencadenarse. Yo puedo hablar en mi nombre diciendo que, por ejemplo, me permití llorar por primera vez desde el comienzo de la invasión a escala total dos semanas después, cuando recibí mi maleta con mis pertenencias. Vinieron de Kiev a la parte occidental de mi país y, sabes, sucedió en el momento en que toqué mis vestidos y mis pantalones porque no pude comprar nada debido al toque de queda y la ley marcial, todas las tiendas estaban cerradas. Y luego, nunca se sabe cuándo el ser humano puede lidiar con su trauma. Pero puedo asegurarles que no solo los soldados que están viendo y siendo testigos de esta guerra bárbara, que están presenciando torturas, violaciones, asesinatos, bombardeos, sino también gente común que no está en la línea del frente, pero que están separados de sus familias. Por ejemplo, tenemos ocho millones de ucranianos que abandonaron el país. Se trata en su mayoría de mujeres y niños y sus maridos están en Ucrania. Es más de un año de separación. Pueden imaginar lo traumático que puede ser una separación. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.